La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Sedulación es una institución comprometida en brindar servicios eficientes, eficaces, oportunos y cercanos a las personas. Cuenta con el 100% de cobertura a nivel nacional a través de sus puntos de atención permanente y brigadas móviles desplegadas en territorio. La Coordinación Zonal 1 está conformada por las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. El año 2016 ha sido altamente beneficioso gracias al trabajo y gestión desplegada por las oficinas técnicas para concretar importantes logros. Rendición de cuentas 2016 Continuamos con el proceso de modernización de nuestras agencias. Ahora, todos nuestros puntos de atención cuentan con instalaciones apropiadas y tecnología de punta para otorgar los servicios de sedulación, inscripción de nacimientos, defunción, matrimonios, certificados, entre otros. La satisfacción al usuario es uno de los puntales de la institución. De forma periódica, se realizan encuestas de medición para asegurar servicios de calidad. Sí, en la agencia Ibarra vine a sacar una cédula mía y me atendieron muy bien. El sistema con el que están trabajando ahora es mucho mejor que el de antes. Hay agilidad, nos atienden mejor y no hay ni mucha gente. Entonces, todo lo veo muy bien, siempre mejorando para atendernos mejor. Resultados 2016 En relación a los servicios otorgados en 2016, tomando como fuente la herramienta GPR Gobierno por Resultados, se evidencia que más de 132.000 personas renovaron la cédula de ciudadanía y más de 12.000 recién nacidos fueron inscritos de manera oportuna en las provincias que forman parte de la Zona 1, garantizando así uno de los derechos fundamentales, la identidad. Luego del terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó a la provincia de Esmeraldas, la Zona 1 del Registro Civil se activó oportunamente, tanto para garantizar el servicio en nuestros puntos de atención como para coordinar brigadas de sedulación gratuitas para los damnificados, que en esta ocasión fueron coordinadas con el ACNUR, garantizando así la identidad de los esmeraldeños. Se emitieron 3.192 cédulas. Goldi Montenegro, coordinadora Zona 1 del Registro Civil, resalta la gestión cumplida en el 2016. Sin duda, la gestión del 2016 ha sido muy positiva. En lo que respecta al área financiera, se ha tenido una ejecución presupuestaria del más del 97%. Nuestra institución garantiza la identidad a cachenses, zimbaboreños y esmeraldeños, brindando un servicio de calidad a toda la ciudadanía. Hemos alcanzado una alta valoración en lo que respecta a niveles de servicio en tiempos de espera. Hemos planificado la remodelación de nuestros puntos de atención en El Ángel, Río Verde, Borbón, Atacames y Atultaki. Sin duda, este ha sido un trabajo con el esfuerzo de todo el equipo de la Zona 1. Este es el Registro Civil, Identificación y Cedulación, una institución centenaria. Ahora garantizamos tu identidad. Ahora, un trámite dura alrededor de 60 minutos. Ahora somos referente a nivel nacional e internacional. Este es el Ecuador que logramos y conservaremos. Registro Civil, tu identidad, nuestro compromiso. Registro Civil, tu identidad, nuestro compromiso.